El título de investigación es Agrotonismo como Internativa de Desarrollo Sostenible en Guayanca, Bolognes y Ancash. Para contextualizar un poco, el espacio donde se desarrolló la investigación es un pueblo rural en la zona limitosa de Ancash con Guadalupe y Lima, y que particularmente tiene una economía basada en minería seguida por la ganadería. Como antecedentes, tenemos dos investigaciones, hay muchos más antecedentes, pero estas son las mantas altantes. Una de ellas es la de Gil, que se titula Valoración del Desarrollo Turístico Sostenible en las Áreas Rurales Estudio, aplicado en Bahía de Nicote, porque aquí fue seleccionar esta investigación, debido a que el Valle de Nicote cuenta con características muy similares a la de Guayanca, exceptuando la parte ligera, sino que es un valle en el que se desarrolla mucho la ganadería, y también tiene tradiciones taurinas, que más adelante nos vamos a ver el resultado de esta investigación. Esta investigación llegó a la conclusión de que el turismo es de importancia en la dinámica de la vida cotidiana. Luego tenemos la investigación de Pudú, que es una investigación realizada en Pudú, sobre el turismo como alternativa de desarrollo de los pueblos y regiones de este país. Que llega a la conclusión de que el turismo genera expectativas y también genera desarrollo social y dinamismo económico. Esta es una investigación de enfoque cualitativo. Ahí tenemos una cita de Quiden sobre más o menos de qué se trata el enfoque cualitativo. Este es un tipo de investigación que lo que busca es encontrar holística, es una investigación holística y lo que busca es encontrar una serie de factores, de indicadores de corte cualitativo para permitir un análisis amplio, un análisis profundo de la problemática planteada y obviamente de sus variables indicadores. Luego está el diseño hidrográfico que es el empleado para esta investigación, que es etnología y etnología. Aquí hay investigación en la cual el investigador incursiona en campo, se mezcla en el contexto, se mezcla en el entorno y mediante la observación y otros instrumentos como las entrevistas, que realiza el recojo de la data para posterior sistematización y análisis. Es una investigación que suele recoger muchos indicadores que también van haciendo que evolucione, planteamente el problema van haciendo que evolucione la caracterización de las variables. Una variable inicia en un punto A y puede terminar en un Z y se va muy bien una serie de indicadores que son materia de análisis durante y posterior a la recogida de información. Arturo. Sí, porque ya en su día no tenemos mucho tiempo y nosotros no estamos. Ya, perfecto. Pasamos directamente a lo que llevamos o no, que te voy a preguntar. Sí. Una de las cosas que puede pasar en una investigación realitativa es que llegues al contraste o por lo menos un indicio de algo que pueda aportar a una teoría clara. ¿Has encontrado algo? Sí, hemos encontrado. Hemos encontrado ese planteamiento que está en las conclusiones y que obviamente esas conclusiones al final llegan a las conclusiones. He encontrado que los pueblos que tienen esas particularidades en las cuales, por ejemplo, existe minería, se puede emplear a la minería, a la industria, como una forma de consolidación y de apalancamiento del turismo y el turismo también como una forma de apalancamiento de la economía rural. Acá observamos un gráfico que demuestra ello y que también puede ayudar, por ejemplo, a que las industrias que están presentes en estos pueblos logren trascender más allá de las inversiones económicas. Esta es la curva de vida a una mina en la cual observamos obviamente un crecimiento y un posterior declive con el posterior sieve mina y luego observamos la curva de la industria turística en la cual hay una fase de exploración, se consolida, hay un posible estancamiento, pero con la inversión de las industrias mineras, en este caso, se lograría, por ejemplo, apalancar el turismo y también apalancar la economía local y así lograr desarrollo sostenible de los pueblos, ya que tenemos un desarrollo que tiene un crecimiento constante en la vida de estas poblaciones. ¿Qué tan importante es la diferencia de las economías externas que brinda el sector minero? En áreas como en este estado, las minas son las que más aportan por ahí. Es muy importante debido a que las minas no solo aportan a la economía, sino aportan al desarrollo de los otros indicadores que están planteados en esta investigación, como por ejemplo, la materia sociocultural, ya que apoyan el desarrollo de las tradiciones, de la cultura del pueblo, pueden crear identidad en torno a la minería y reforzar la identidad existente debido a que la seguridad económica asegura también la identidad del pueblo y con ello la trascendencia de este, ¿no?, en torno a una economía minera y otras que puedan verse fomentadas por la economía minera. ¿Pero el comienzo era agroturismo? Sí, es el agroturismo y por qué identificar el agroturismo, porque por ejemplo en Guayanga existen empresas mineras, las cuales no voy a hacer mención obviamente por el tema del carácter de la tesis que guarda la identidad en los aportantes a la economía minera, pero que son industrias mineras que han aportado a la industria agraria de Guayanga mediante mejoramiento de pastos, capacitaciones en producción, capacitaciones en producción de queso, por ejemplo, derivados lácteos, los cuales forman parte de la industria agraria y por ende también formarían parte de un posible desarrollo de ecoturismo ya que son la fuente primaria del agroturismo. Si tú estabas analizando la parte de la investigación cualitativa, ¿hablas acerca de tu instrumento? ¿Qué te analizaste? ¿Y cómo hiciste la análisis estadística? ¿Qué te analizaste? He usado dos instrumentos, uno es una guía de observación que sencillamente es una especie de guía para el investigador sobre cómo debe ser realizada la investigación siguiendo el rigor científico y también siguiendo los temas de privacidad, los aportantes, etcétera, cosas por el estilo, ¿no? Y el otro instrumento que es uno de los más importantes es la guía de entrevistas de campo, la guía de entrevistas de profundidad, la cual sirve de matriz para que el investigador pueda plantear las interrogantes, las cuales son completamente abiertas, no es una entrevista que siga necesaria, no es una entrevista estructural, es una entrevista totalmente abierta, pero que con la guía de este instrumento, el investigador puede mantener la línea de las entrevistas y con ello poder obtener la mayor cantidad de información posible en torno a los indicadores y así realizar el cruce de variables, ¿no? y de indicadores. Ahora, para poder realizar el análisis de la data recogida en campo y recogida en las entrevistas a través, se ha utilizado un software de análisis cualitativo, el software de Aofemax QDA, el cual permite insertar los audios de las entrevistas, los transfira inmediatamente y obviamente también el trabajo del resumen, de depuración de toda la data y relevante para la investigación y posterior cruce mediante el software de los indicadores encontrados en cada unión de los circunstancias. Llegué a la conclusión de que el desarrollo del agroturismo y también de cualquier otro desarrollo, ya sea turístico como también de otros rubros, tiene que tener importante consideración por el aspecto sociocultural y la variable del desarrollo sostenible, debido a que con ello aseguras que no se pierda la identidad del pueblo y también logres, por ende, un crecimiento de los otros los indicadores que crecen económicos, porque el pueblo no solo crece viendo el desarrollo que puedan dejar las inversiones, sino también ve un futuro en el cual sus costumbres, sus culturas, sus previsiones se encuentran presentes y también ve el futuro de los futuros guayaquinos y con vidas seguras, obviamente el desarrollo sostenible, debido a que la investigación podría ser repitada a otro tipo de lugares, como en el caso de Guadalajara o Néstor, ¿o no? Sí, y está también una de las recomendaciones planteadas en esta investigación, extender la investigación a otros lugares, debido no solo a que podría ayudar a otros pueblos con economía similar, minera, ganarera, agropecuaria, tengan desarrollo sostenible, sino también porque el turismo no solo se vale de un pueblo como centro turístico, sino de todo su entorno y generar, por ejemplo, el desarrollo del turismo en Guayasca generaría desarrollo en Huánuco, generaría desarrollo en Chavín de Huanta y todos los pueblos que están en las inmediaciones, ya que aseguraría que la descentralización, por decirlo así, de esta industria en esta región, que hoy en día está centralizada en el teléfono de Huánuco, ¿no? Algo más, además, Arturo, de la estructura, este puede ser el comienzo de este análisis porque el pueblo y el pueblo son consecuencias de desesperación de vista, sí, pero esto se puede convertir en esto porque si se puede sacar de consecuencia de esto, el PMI de la zona puede crecer por el abalancamiento que tiene el lago, el turismo o cualquier otro de la ciudad, le daría el suficiente soporte para la situación en la que tiene un estado. Pero bueno. Sí, daría no solo el suficiente soporte, no sé si me permites unos minutos más, sino también daría, sería un presidente para otras investigaciones de otro tipo, porque por ejemplo hay otra serie de hallazgos que podrían servir no solo para el rubro turístico, sino para otros rubros, incluso, por ejemplo, rubros no solo extractivos, sino otros campos de la ciencia como la biología, por ejemplo, porque se ha encontrado una diversidad biológica existente a 4.000, 5.000 metros de altura que son de atractivo turístico, pero también son de atractivo a otras ciencias, ¿no? No, o sea, es una tesis que puede aceptar un precedente. Sí, claro. Te digo bien, Arturo, porque normalmente, bueno, es una crisis cualitativa como en los últimos años, las grandes empresas ya no hacen investigaciones cualitativas, ni cuantitativas, ni cuantitativas, se me dan lentitos, porque si no puedo que esa mejora me va a dar una compensación en realidad, simplemente no la puedo hacer. Entonces, es que se te diga. Bien, Arturo, es perfecto, ¿no? Sí. Bueno, bueno, habiendo conversado, seguimos sosteniendo que es el CEO de la maestría, el CEO de la maestría, definitivamente. Es más, ahí hay, es que te parece que hubiese utilizado algo de estadística, para la estadística, pero no has puesto el resultado de la estadística, pero se percibe, es que hay algo, es que hay un soporte estadístico. Exactamente. Es más, es evidente, porque tienes datos, pues, de varias instituciones, de muchas instituciones para eso. Bien, Arturo, felicitaciones por haber llegado esto, la universidad te felicita por el mismo año, pero, a la vez, que uno que jures el nombre de estos santos evangelios, que vas a hacer un profesional que va a actuar honestamente, tan difícil en este momento, y que hagas una mejor, a veces, a los que, de los que hemos conversado, a ayudar a esa gente que está en zona, que es alguien que no tiene muchos intereses. Felicitaciones por haber llegado. Muy bien, muy bien. Convierte en el matiz, convierte en el matiz, que tienes todo, 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 todo de la matriz de la matriz. Hasta luego.